Así que esta mañana le agradecemos mucho a la directora de Epic Research y directora del ensayo clínico de esta vacuna, Annette Ortiz-Austin, que nos acompañe en Despierta. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, decía el presidente López Obrador que será por medio de la vacuna de CanSino, que la mayoría de los adultos mayores estará vacunada para finales de marzo. ¿Cuáles son las características de la vacuna de CanSino? Que, por cierto, usted me corrigirá, todavía no tiene la aprobación de COFEPRIS, ¿cierto? Así es. Como todas las vacunas, tienen un proceso de regulatorio estricto y de verificación de datos de seguridad y de eficacia. Nosotros presentamos la aplicación para uso de emergencia, como todas las compañías lo han hecho hasta hoy, y estamos en el proceso de evaluación. Annette, buenos días. ¿Cuál es el manejo que se le tiene que dar en particular a esta vacuna? Vemos que, por ejemplo, la de Pfizer requiere una cadena de frío muy estricta. ¿Cuál es el caso de esta vacuna? Bueno, esta es una vacuna, creo yo, muy noble en este sentido. Tiene un control de temperatura entre 2 y 8 grados, que es refrigeración. Creo que eso la hace muy manejable y distribuible en condiciones, en este caso, para nuestro país, sin ningún desafío extra. Además, solo es una dosis, Annette. Así es. Al momento tenemos un estudio, se está corriendo a nivel mundial, sin embargo, las fases anteriores, la 2 y la 3, nos han indicado que al momento, con una dosis, sería suficiente para tener la eficacia necesaria. Ahora, el presidente López Obrador, ya se lo preguntaba yo, el fin de semana dijo que esta es la vacuna que recibirá en gran medida la población mayor en nuestro país. Sin embargo, hay estudios de la Universidad de Oxford, por ejemplo, que mencionan que tendría mayor efectividad entre los 18 y los 55 años, por las características que tiene. Se publicó a finales del año pasado, hace unos días apenas. ¿Qué han arrojado los estudios clínicos en cuanto a esto? Bueno, este es un dato interesante y es un punto, creo yo, importante de aclarar. En las fases de investigación, cada fase tiene un objetivo y tiene una población target, es decir, una población en la que buscas tener ciertos resultados y por eso hay distintas fases de la investigación. La fase 3 es la fase abierta, donde los rangos de población y los rangos de edades son mayores. En el caso de Cancino, el estudio va de 18 a mayores, no tenemos un tope, lo cual lo hace seguro y es donde empiezas a probar la eficacia en población abierta, por decirlo así. Entonces, todas las vacunas y todos los procesos de cualquier desarrollo de investigación, necesita ir por partes, evaluando en grupos cerrados a grupos más abiertos, que es este caso la fase 3 en la que estamos, para poder saber eficacia y seguridad, repito, en distintos grupos de edades. En nuestro caso, hemos encontrado eficacia y seguridad en grupos de 18 en adelante, lo cual es una propuesta, estamos, repito, en investigación, pero es una propuesta de seguridad para grupos de más de 50 años. ¿Han identificado ustedes algún grupo que pueda ser vulnerable? Por ejemplo, con el caso de Pfizer, las personas que tengan alergias no deben recibir esta vacuna porque se ha mostrado, incluso aquí en México, que pueden agravarse sus condiciones. ¿En el caso de esta vacuna han identificado alguna condición en algún grupo específico? Afortunadamente, a nivel mundial, en lo que llevamos de farmacovigilancia, que es lo que se busca vigilar estos datos que puedan hacer de interés médico, no hemos encontrado algo que nos llame la atención, algo que no, que digamos es de cuidado para la vacuna. Anet, ¿ya recibieron la dosis todos los voluntarios en México de esta vacuna? Porque incluso se estuvo abriendo la convocatoria para los mexicanos o las mexicanas que quisieran participar en este ensayo clínico. Sí, pues yo estoy muy agradecida con todas las personas que se han inscrito en el estudio. La verdad es que el reclutamiento ha ido de maravilla. Tenemos más de 11 mil voluntarios y estamos en la parte final, de la recta final de reclutamiento. Ha sido una verdadera carrera y un esfuerzo de muchísimas personas involucradas, de los centros, de los investigadores, de los equipos, de los investigadores, los coordinadores, mensajerías, los monitores clínicos que han trabajado, días festivos, días no festivos, todo el tiempo. Y afortunadamente ya pensamos que quizás en esta semana terminemos el estudio en México. ¿Sigue sin ser recomendable aplicar la vacuna a menores de 16 años y a mujeres embarazadas? Bueno, el tema de las mujeres embarazadas es una parte clínica, es por, repito, por la parte de la fase 3 de investigación. Es importante mencionar, las vacunas están en investigación, están teniendo registros de emergencia porque estamos en una emergencia mundial. Sin embargo, el desarrollo y el seguimiento de todas las vacunas va a continuar durante meses, quizás un par de años va a llevar la investigación hasta poder tener certeza de datos duros, como le llamamos en la parte de investigación clínica. Por eso se recomienda que no se aplique a mujeres en lactancia o embarazadas. Y en términos de rangos de edad es la misma, es cuando buscas en estudios clínicos, poblaciones, tratas de hacer estratificación de primero en adultos y después en pediátricos o en adolescentes. Ahora se están corriendo en muchos lugares del mundo estudios en paralelo en otras poblaciones con rangos de edad diferente para así poder tener datos de seguridad y, por supuesto, de eficacia en distintos sectores, por decirlo. Anet, ¿en algún país del mundo ya fue autorizada o aprobada la vacuna de CanSino? Te lo pregunto en el sentido de la cadenita que se va generando. Apenas a finales de la semana pasada veíamos cómo el Reino Unido aprobó la de AstraZeneca. En nuestro país sucedió esto ayer. Es decir, ¿cómo va en el mundo la autorización de CanSino para saber más o menos en cuánto tiempo la podríamos tener en nuestro país? ¿Y cómo sería la llegada? Sabemos que la de AstraZeneca, por ejemplo, se va a producir, se va a envasar en nuestro país. Sabemos que la de Pfizer está llegando desde Bélgica. ¿Cómo sería todo este proceso en tiempos y en logística con la vacuna de CanSino BioNTech y México? Pues la verdad es que este es un ejemplo de todo el mundo de estar en una cooperación por un bien. Creo que todas las vacunas son importantes y todos estamos esperando y tratando de contribuir para esta cadena, como mencionas, de múltiples pasos para poder hacer esto posible. Los pasos son, una vez que tienes algún porcentaje de datos para poder hacer un registro, en este caso de emergencia, el proceso es iniciar con los países en los que se ha corrido el estudio clínico y así empezar la cadena de aplicación en distintas agencias de salud a nivel mundial. En eso estamos en este momento. La parte comercial es quien ve la logística y la forma de distribución. Sin duda será igual que todas las demás. Una parte se busca que sean productos terminados, otra se busca que sean fill and finish, que es lo que se llama de envasado en los lugares en algunos países. Es decir, se están buscando todas las logísticas posibles para que la mayor población pueda tener acceso a la vacunación y poder frenar la pandemia. De tal manera que, sin duda, esta no será diferente. Será, como la mayoría, buscar combinación estratégica, comercial, de envasado, de distribución para hacerla posible. Anet, solo para entender el tamaño del reto de lo que estamos enfrentando, ¿tú conoces el dato de cuántas vacunas se pueden producir en un solo día? Eso es súper interesante. Resulta que cuando sale un estudio clínico, cuando salen estos registros de emergencia, todos los países, bueno, no todos, pero como ahorita mencionaban, hay algunos que pueden apartar dosis previas, otras se enfocaron a tratar de decidir por una sola. Es decir, cada país va generando su logística de acuerdo a las necesidades. Yo creo que en México el gobierno lo ha hecho muy bien, ha ido a prácticamente todas, tienen una logística. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha hecho un vínculo estrecho para conseguir la mayor posibilidad de dosis, de las distintas vacunas o propuestas que hay. Cuando empezaba la pandemia, teníamos en investigación clínica, a lo mejor 140, 150 desarrollos. Ahorita hay 18 y luego hay 4 en fases 3. Es decir, el pool de investigación que se inicia con la pandemia al cono que se va haciendo para tener los resultados finales, se va haciendo estrecho. El porcentaje se disminuye. De tal manera que la logística de producción, o sea, se necesitan estas cuatro más, muchas más para poder globalmente poder parar una pandemia, que es la magnitud que le da la palabra. De tal manera que todas están tratando de producir lo que se llama bulk, que es, digamos, el producto químico, la parte del activo, para poder distribuir y con ayuda de algunas compañías farmacéuticas bien establecidas en distintos países, poder reproducir y hacer una distribución más ágil. Me preguntaban por qué no entregar la jeringa prellenada como a lo mejor en un estudio clínico. Y la respuesta es que sería costosísimo e inviable para las farmacéuticas producir un producto final. De tal manera que a eso se le llama la parte química, el primer, y de ahí se distribuye. Y es una metodología que se ha tenido que implementar para poder cubrir la necesidad mundial. Anet, para terminar rapidísimo, no importa si es AstraZeneca, no importa si es Pfizer, no importa si es China, rusa, estadounidense, europea, ¿alguien sabe cuánto podría durar una persona inmunizada tras las dosis una o dos o las que sean de la vacuna contra la COVID? ¿Ya se puede saber fidedignamente este dato? Pues, fidedignamente tendremos que terminar todas las fases de investigación para poder saber el proceso de inmunogenicidad que tiene cada voluntario. A eso se le llama, por eso los estudios tienen varios meses para poder comprobar y saber en qué momento están los picos de inmunización y cuándo empiezan a descender estas curvas. Ahorita se busca que sea eficaz, que sea seguro. Y el tercer dato que se busca obtener de los estudios clínicos es cuánto tiempo. Ahora hay unas vacunas que requieren dos inmunizaciones para poder tener una protección, por decirlo así. Hay otras que tienen una aplicación y sabemos que tienen un rango de inmunicidad mayor. Creemos que va a ser anual. Sin embargo, como todas las vacunas y todos los virus mutan, estamos en la fase de investigación para saber si va a ser una dosis y va a tener que ser estacional. Es decir, todavía hay muchas, muchas preguntas que se van a tener que ir resolviendo conforme pasen las fases de investigación, justamente. Casi, casi al día, como ha sucedido todo durante este año de pandemia. Gracias, Anette. Estamos al pendiente. No, al contrario. Muchas gracias a todos. Buen día. Es la directora clínica del ensayo de la vacuna de CanSino, con la que el presidente López Obrador ha dicho se pretende inmunizar al 100% de la población mayor a finales de marzo. Gracias. 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 Gracias.